Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con el curso de Classroom. En el día de hoy vamos a mirar cómo corregir las tareas que los estudiantes nos envían. Estando aquí en el perfil de docente, podemos observar que en el tablón aparecen todas las actividades que hemos puesto nuestros estudiantes y en el lado izquierdo aparecen los anuncios de las próximas entregas. Vamos a ir donde dice Trabajo de clase y aquí vamos a comenzar a analizar. Aquí están cada una de las tareas que se enviaron a nuestros estudiantes. En el lado derecho aparecen las fechas de entrega de cada una de ellas. En el lado izquierdo podemos ver todos los temas o irnos posicionando en cada una de las temáticas que hay acá. En este caso pues estaríamos en la parte de tareas. He creado para cada tarea una breve frase explicatoria para que sepamos a qué tipo de pregunta nos estamos refiriendo. Es decir, creé una sobre una pregunta de respuesta corta, otra sobre varias opciones, tareas individuales de tipo copia para cada estudiante o tarea individual en la que el estudiante debe adjuntar un archivo, también tareas grupales, evaluaciones con rubricas y formularios. Vamos a mirar cómo calificaríamos y cómo corregiríamos esas tareas. Vamos a iniciar con la primera de ellas que es de respuesta corta. Aquí desde trabajo de clase yo puedo seleccionar la tarea que quiero ver y doy clic sobre ella. La primera información que obtengo es que no hay tareas pendientes. De las tareas que se enviaron ya hay dos respuestas y no hay nadie más pendiente por responder, dado que solamente tenemos dos alumnos en este tutorial. Entonces vamos a darle acá, ver pregunta, y encontramos aquí las respuestas de nuestros dos estudiantes. Podemos observar que en el lado izquierdo aparecen los estudiantes y desde acá yo los podría organizar por apellido, por nombre o por las entregas que se hayan dado. También podemos seleccionar un solo estudiante o seleccionarlos todos, si ese fuese el caso, desde acá. Desde acá enviaríamos los resultados de las notas y aquí podríamos modificar los puntos, el valor del puntaje que le queremos dar a estas preguntas. Vamos a ubicarnos en cada uno de los estudiantes. Voy a dar clic aquí encima del estudiante 1 y aquí me aparece la respuesta que envió este estudiante. Yo puedo responder al estudiante si quiero enviarle desde acá algún tipo de mensaje o directamente vengo y califico. Si yo considero que esta es la respuesta correcta, en este tipo de pregunta de respuesta corta, entonces vengo acá, escribo la nota para este estudiante que está valorada por 5 puntos y a partir de eso yo definiría qué puntaje le doy. Si yo quiero mirar el estudiante 2, me ubico sobre él y observen que aquí me aparece una respuesta, la cual yo consideraría que no es del todo correcta. O sea, le falta, vamos a ponerle una nota de 2, por ejemplo, y ya estarían las notas de este estudiante. Estas notas las tengo yo como docente, pero necesito que el estudiante las sepa. Para que el estudiante sepa qué nota sacó, yo debo enviarle ese resultado, o sea, le debo devolver la tarea al estudiante para que él sepa qué nota sacó. En ese caso entonces le daría enviar y aquí pregunta si quiere devolver el trabajo a dos estudiantes. Entonces le damos enviar y ya este resultado, como está, ya fue enviado a los estudiantes y ya ellos pueden revisar esas notas que tienen. Voy a volverme acá y vamos a ver la segunda pregunta. Esta segunda opción es de tipo pregunta y corresponde a una pregunta donde hay que elegir entre varias opciones. O sea, la pregunta es de varias opciones. Y aquí me está mostrando que un estudiante del grupo, dos han respondido y uno del grupo respondió sol y el otro respondió luna. Para yo darle calificación a esto, entonces me vengo acá y le doy ver pregunta y aquí estarían los espacios para yo colocar la nota. Me dice que esta pregunta tiene el valor de un punto, o sea, si es correcto se va a llevar un punto, si es incorrecto no va a tener punto. Como esta la debo calificar de forma manual, entonces simplemente a la pregunta cuál es una nota musical, entonces la respuesta sería sol. Pero vamos a mirar qué respondió cada estudiante. Si me ubico aquí en el estudiante uno, dice que respondió sol, lo cual es correcto, entonces le vamos a dar un punto. Y el estudiante dos respondió luna, lo cual es incorrecto, vamos a dar cero. Quiere decir que este estudiante ya tiene un punto y este no obtuvo punto. Y le damos enviar. Recuerden, siempre hay que darle enviar para que el estudiante pueda recibir sus notas. Vamos a volver a nuestra clase de prueba, al trabajo de clase. Vamos a mirar la tercera pregunta y es una pregunta de tipo individual con copia para cada estudiante. Vamos a mirarlo y observen que ya dos estudiantes respondieron y aquí está el archivo sobre el cual deben aparecer las respuestas de los estudiantes. Vamos a darle ver tarea y observen que aparece el archivo de cada uno de ellos. Es el mismo archivo que se les envió a todos, pero cada uno hizo las modificaciones que consideró. Acá dice tarea entregada y falta estipular la nota. Yo puedo entonces entrar en cada archivo, voy a ingresar en este y aquí podemos ver el trabajo donde ha dado su respuesta el estudiante uno. En el lado derecho vemos como aparece una casilla para la calificación y aparece un espacio para hacer comentarios privados. Entonces yo podría determinar de acuerdo a la respuesta, vamos a imaginar que esta es la respuesta, que fue una respuesta correcta, que el trabajo en general es bueno. Entonces vamos a darle una nota de cuatro. Recuerden que el puntaje máximo es cinco, o sea, estamos valorando sobre cinco en este ejemplo. Yo podría darle una nota y para mirar el estudiante dos o regreso donde estaba o la forma más fácil sería venir a estas flechitas que están acá. Simplemente daría en esta flechita para acceder al siguiente estudiante. Podría, antes de pasar al otro estudiante, podría venir acá y decir devolver, o sea, al estudiante uno devolverle su trabajo para que tenga conocimiento de la nota. O simplemente termino de calificarlos todos y luego le doy devolver. Entonces vamos a dar acá, avanzar al siguiente estudiante. Y me muestra que aquí están las respuestas de este estudiante. Estas están en verde, respuesta del estudiante dos. Y miren acá la respuesta del estudiante uno. O sea, que yo puedo ver respuesta por respuesta. La respuesta del estudiante dos, que es el que está acá, todavía no le hemos puesto nota. Vamos a suponer que este sacó un 3. Bueno, otra forma de retroalimentar esto es no solamente acudiendo a lo que es la calificación numérica, sino que también podría agregar comentarios si yo necesitara explicar o aclarar algunos puntos del trabajo. Por decir algo, yo puedo seleccionar una parte del texto y venir acá y decir añadir comentario. Vamos a imaginar que quiero hacer un comentario y decir que esta parte es muy buena de explicación y le digo comentar. El texto se resalta con un color y ahí aparece el comentario. Cuando el estudiante abra el archivo, él puede ver los comentarios que ha hecho su docente. Si yo vengo acá al estudiante uno, también podría venir y seleccionar cualquier parte del texto y podría añadir otro comentario. Vamos a decir que excelente, le digo comentar. Estos comentarios que aparecen aquí tienen acá tres punticos. Vamos a imaginar que ese comentario yo lo voy a utilizar en varios de mis estudiantes. Para no estarlo escribiendo cada vez que encuentro algo y que quiero decir lo mismo, simplemente doy en estos tres punticos en el comentario y le digo añadir al repositorio de comentarios. Y le digo añadir. Voy a volver acá de esta flechita y voy a ir al estudiante dos. Voy a hacer lo mismo con este comentario que había creado anteriormente. Vamos a darle añadir al repositorio, añadir. Esos comentarios que yo he agregado o que yo he grabado, lo puedo reutilizar de la siguiente manera. Vamos a imaginar que estoy en otro estudiante y que quiero seleccionar una parte de ese documento. Pero quiero utilizar alguno de los comentarios que ya había empleado en algún momento para no volverlo a escribir. Entonces me vengo acá donde dice repositorio de comentarios. Doy clic allí y aquí aparecen todos los comentarios que he creado. Entonces puedo elegir este. Puedo venir acá y decir que copiar en el portapapeles o simplemente le doy copiar. Y acá le doy pegar. Y estaría utilizando el comentario que ya estaba hecho y simplemente le doy comentar. De esta forma pues puedo hacer un banco de comentarios y no tendría que estarlo repitiendo uno por uno. Bueno, vamos a devolver esta nota. Simplemente vengo desde acá, selecciono todos los estudiantes. Y le doy enviar. De esta manera todos van a recibir el resultado de sus trabajos. Y vamos a mirar la siguiente prueba. Esta prueba es una evaluación también de tipo individual. Pero los estudiantes solamente la pueden ver y deben adjuntar un archivo. Vamos a mirarla. Aquí aparece que entregaban dos estudiantes. Este es el archivo que ha llegado. Vamos a darle a ver tarea. Y aquí tendríamos los archivos que esos estudiantes adjuntaron. Ya sea que los hayan creado ellos o que los hayan adjuntado desde su computador. Si yo quiero revisar uno por uno, hago exactamente lo mismo. Puedo ingresar directamente acá. Miro el trabajo del estudiante. Le asigno una nota. Le agrego comentarios si es lo que considero. Y simplemente le doy devolver. Vamos a darle aquí una nota de cuatro. Vamos a darle al siguiente estudiante. Y vamos a poner un cinco por acá. Ahora vamos a observar que dentro de los trabajos que entregó el estudiante dos. Observen acá. El estudiante uno envió dos archivos de Word. Y el estudiante dos envió uno de Word y envió uno de PDF. Estos archivos de PDF también se les puede hacer comentario. A diferencia de los de Word que aparecía por acá el botoncito, este lo hacemos desde esta parte. Le damos añadir comentario. Y él nos está pidiendo que resaltemos el área en la cual queremos añadir un comentario. Entonces aquí simplemente resaltaríamos por decir algo. Quiero hacer un comentario de esta parte. Entonces la resalto acá. Y aquí agrego el comentario al cual quiero hacer alusión. Y luego le doy comentar. Esta sería la forma como se hace entonces en un archivo de PDF. Vamos a ver la siguiente evaluación. Y es una evaluación de tipo grupal. Cuando es evaluación de tipo grupal quiere decir que el mismo archivo llegó a los estudiantes y todos trabajaron sobre el mismo archivo. Ya no fueron archivos independientes sino que todos tuvieron la oportunidad de escribir en el mismo archivo. Para mirar este tipo de trabajo entonces voy a devolverme un momento para mostrarles acá. En este tipo de trabajo que es un trabajo grupal puedo abrir el archivo directamente. Entonces vengo acá, abro el archivo y aquí me encuentro con las respuestas o lo que han escrito cada uno de mis estudiantes. Si yo quiero ver exactamente quién escribió cada cosa entonces vengo acá y le digo archivo, historial de versiones, ver historial de versiones. Vamos a darle clic ahí. Y observen como cada respuesta adquiere un color distinto y en el lado derecho cada color está identificando al estudiante que respondió con el nombre. O sea que yo puedo saber que Mario Jaramillo lo escribió o es el dato que escribió X estudiante según el color. Y aparece la fecha y la hora en que cada uno trabajó. En esta medida pues yo tengo ya entonces la posibilidad de mirar el trabajo individual de cada uno dentro del mismo archivo. Y acá dice que mostrar solo versiones con nombre. Yo podría venir acá y quitar esta, anular esta opción y volverla a retomar si es que yo quiero que se vean los nombres de los estudiantes. Yo ya puedo en ver tarea, yo puedo ya asignar la nota que le corresponde a cada estudiante según lo que haya respondido. Vamos a imaginar que a este estudiante le vamos a poner un 4, a este le vamos a poner un 2 y le vamos a dar enviar. Vamos a regresar acá. Vamos a ver otro tipo de pregunta y es evaluación con rúbrica. Recuerden que la evaluación con rúbrica es aquella en la cual el estudiante de antemano sabía que era lo que le íbamos a evaluar. Voy a ingresar acá y aquí me dice que han entregado a ese estudiante y que esta es la rúbrica que yo les envié para que ellos supieran cómo hacer su trabajo. Vamos a ver tarea. Aquí están los trabajos de cada estudiante. Entonces, ¿cómo vamos a calificar con rúbricas? Voy a ubicarme en el estudiante número 1 y vamos a observar que aparece su trabajo en esta parte. Aparece el trabajo que hizo el estudiante y en el lado derecho aparecen los ítems con los cuales quedó mi rúbrica. En este caso hay tres que son portada, contenido e imágenes. Cada uno de ellos tiene un valor máximo. Quiere decir que si la portada está muy bien, la máxima nota será un 2, el contenido muy bien, la máxima será 2 y las imágenes 1. El total de todas estas me dará una nota máxima de 5 o de 10 puntos o de 20. Recuerden que todo esto lo estipula el docente, qué valor le quiere dar a cada actividad. Si yo miro el trabajo, en este caso, vamos a suponer que hizo la portada. Aquí no hay portada por el ejemplo, pero vamos a imaginar que hizo una portada más o menos. O sea, aquí está alto, medio y bajo. Vamos a decirle más o menos. O sea, que en la portada obtuvo un puntico de 2 máximo. En el contenido, vamos a imaginar que el contenido estuvo muy bien. Bien, entonces elegimos la rúbrica en la cual se refiere al más alto. Y en imágenes vamos a decir que solamente fue una imagen, que fue muy poco. Entonces vamos a darle 0 puntos. Y aquí ya me está diciendo que este trabajo, a través de la rúbrica, me dio una valoración de 3. 3 puntos de 5. Entonces yo podría inmediatamente devolver el trabajo o continuar evaluando los estudiantes desde acá, que es lo que vamos a hacer. Vamos al siguiente trabajo. Y este estudiante, bueno, aquí vemos que, por ejemplo, en la parte de las imágenes, vamos a evaluar este. Este en la parte de las imágenes estuvo mucho mejor. Vamos a suponer que estuvo también mucho mejor en contenido y que la portada también estuvo muy bien. O sea, sacó 5 puntos. Entonces yo ahora simplemente puedo volver acá. Aquí ya se cargaron las notas que yo estipulé en la otra ventana y simplemente le doy enviar. Vamos a regresar a clase de prueba. Y vamos a mirar preguntas de tipo formulario. Aquí hay una de formulario. Dos se entregaron. Yo puedo entrar al formulario, pero el formulario como tal no me va a mostrar los resultados. Es decir, voy a ingresar y observen que lo que me muestra es el formulario como si yo lo fuera a realizar. Y yo lo que quiero ver es los resultados. Entonces me voy a regresar acá. Voy a darle ver tarea. Y acá yo podría estipular de manera individual el resultado de cada estudiante. Pero para esto tendría que entrar al formulario, tendría que ingresar desde acá, desde el correo de docente, tendría que venir acá y ver formularios. Ingresaríamos aquí y en esta parte entonces aparece el lugar donde dice respuestas. Yo podría ingresar a respuestas y él acá me daría todo el resumen de lo que contestó cada estudiante. Fuera de eso, yo podría venir y exportar toda esa información en una hoja de cálculo. Aquí pilaría pregunta por pregunta. Podría analizar de cada estudiante, cada pregunta, cómo le fue y cuáles son sus resultados. Lo otro que podría hacer es, para evitarme hacer esto estudiante por estudiante, porque el objetivo de que sea un formulario es que el formulario tiene una autocorrección. O sea, ya yo he estipulado de antemano qué valor tienen los puntos y se va a calificar el formulario de forma automática. Entonces lo que puedo hacer es simplemente venir acá y decir importar calificaciones. Le doy importar calificaciones, importar y observen cómo ya los resultados del formulario han aparecido aquí. Se han importado las calificaciones de ese formulario sin tener necesidad de ingresar en uno por uno, porque para eso se estipuló que era una calificación automática. Es así, ya puedo tener mis preguntas acá, pero ahora falta devolver ese formulario. Entonces lo mismo, seleccionamos y le damos enviar, para que los estudiantes puedan saber qué notas sacaron en su formulario. Básicamente estas serían las formas en que calificamos o retroalimentamos las actividades que nos envían nuestros alumnos. Espero que este tutorial haya sido de ayuda para todos. No olviden suscribirse, darle dedito arriba y nos vemos en el siguiente video.